No muestres tu país, quizás no entiendan las maravillas, ni que Alicia siga allí, que nadie vea tus ojos, que nadie vea tus manos de marfil. No duermas sin dormir, por más que trates de esconderlo, sé que el genio sigue allí, pensando el tiempo, las lunas, un vidente ciego con gafas de caer. Y no hay sancho rocinante, ni molino que te aguante, fíjote del amor, fíjote del dolor, siempre igual. Los que no pueden más hablan sin escuchar, pero en verdad son luces de cine, solo ladran no viven, yo quiero cabalgar con vos. No hay sancho rocinante, no hay sancho rocinante, ni molino que te aguante, fíjote del amor, fíjote del dolor, siempre igual. Los que no pueden más hablan sin escuchar, pero en verdad son luces de cine, no hay sancho rocinante, no hay sancho rocinante, solo ladran no viven, yo quiero cabalgar con vos. No muestres tu país, quizás no entiendan las maravillas, ni que anís y así de allí, que nadie vea tus ojos, que nadie vea tus manos de marfín. Fim. 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 Fim.